Música Ella es menor, ella es normal Y lo que está haciendo es un pecado mortal Ella se quedó sin bodañar Y al novio la agarraron entre muchos más Quedó pire, lo está golpeando todo el tiempo Lo vuelven, vuelven a golpear Nos siguen, ven acá abajo Música Yo estaba en un club, no había que sin luz La puerta de salida tenía un fórmico azul El ser el macho delante de mí No fueron las partidas, fueron los hombres de Chris Y lo está golpeando todo el tiempo Lo vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo Música 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 Música